Buscador, búsqueda avanzada Desde la página principal de biblioteca accedemos a buscador y pinchamos en búsqueda avanzada En la caja de búsqueda avanzada podemos seleccionar en qué ámbito queremos buscar si queremos buscar en todo en la colección impresa y audiovisual en la colección electrónica o en el repositorio EBUA Podemos introducir los términos de búsqueda en distintos campos en el campo Título, Autor, Materia y podemos combinar los campos con los operadores booleanos que aparecen a la izquierda El operador que aparece por defecto es I Por ejemplo, para hacer una búsqueda combinando los campos Autor y Título escribimos Martín Frías en el campo Autor y Diabetes en el campo Título y recuperamos los documentos que este autor ha publicado con esta palabra en el título También podemos acotar la búsqueda filtrando con los límites de la derecha por tipo de material, libros, artículos, revistas por idioma del documento, castellano, inglés, francés o por fecha de publicación Si por ejemplo queremos buscar un libro electrónico buscaremos en el ámbito Colección electrónica en el campo Título y marcaremos libros en el límite tipo de material obtenemos una serie de resultados que son libros electrónicos Por otro lado, podemos combinar los campos con el operador O para obtener más resultados Si por ejemplo, combinamos Prima de Rieslo, RISPremium con el operador O recuperamos información en español y en inglés sobre esa materia Tenga presente que los resultados varían según el idioma en el que se realice la búsqueda Para saber más sobre operadores booleanos consulte el videotutorial Operadores booleanos Para más información, consulte la guía de uso o pregunte a su bibliotecario